1. Avena. La avena es rica en betaglucano, una fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol LDL-colesterol malo. Comer avena hecha con avena todas las mañanas. Puede ayudarlo a controlar sus niveles de colesterol de manera efectiva. 2. Almendras. Las almendras son ricas en ácidos grasos insaturados. Y fibra, que ayudan a reducir los niveles de colesterol. Comer un puñado de almendras al día puede ayudar a aumentar el colesterol HDL, el colesterol bueno y reducir el colesterol LDL. 3. Aceite de oliva. El aceite de oliva es rico en antioxidantes y ácidos grasos insaturados, lo que lo hace eficaz para controlar los niveles de colesterol. Usar aceite de oliva en aderezos para ensaladas o al cocinar. Puede mejorar su salud cardiovascular. 4. Salmón. El salmón es rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a controlar los niveles de colesterol y reducir los niveles de triglicéridos en sangre. Comer salmón al menos dos veces por semana. Puede ayudar a mantener sano el corazón. 5. Bayas. Las bayas como los arándanos y las fresas son ricas en antioxidantes y fibra dietética. Y son eficaces para reducir los niveles de colesterol. Agregar bayas a los refrigerios o ensaladas. Puede ayudar a mejorar la salud vascular y reducir la inflamación.